Ok chicos, pues bienvenidos a todos, aquí Datupa Fitness en un nuevo vídeo, os traigo un vídeo rápido, directo al grano y efectivo, ¿vale? Es un entrenamiento de pierna, el primer entrenamiento en concreto que hice con las calorías un poco más altas, ¿vale? Los pesos que manejo todavía no son altos porque no estaba acostumbrado a ellos evidentemente después de la etapa de la que venía Entonces, entender que es el peso con el cual yo iba al fallo, ¿vale? Vamos a empezar con una sentadilla hack, ¿vale? En este caso es la que estáis viendo en pantalla Vamos a hacer unas 2 a 3 series de entre 8 y 10 repeticiones Normalmente no me gusta subir de eso en los ejercicios monoarticulares, perdón, multiarticulares tan pesados Y en este caso estáis viendo cómo controlo bien la bajada, ¿vale? La fase excéntrica No os dejéis caer, no hagáis eso, es un error muy común, no lo hagáis Controlar bien la bajada, controlar bien la excéntrica y como veis bajo hasta que no puedo más O sea, prácticamente mi culo está tocando con mis talones Y esto es 100% necesario para que el cuádriceps se estire al máximo Mucha gente me viene al gimnasio cuando hago los ejercicios por cómo hago la técnica Y es que bajo a más no poder, ¿vale? Y eso es lo importante, siempre que no os duela y siempre que conseguáis un buen estímulo Tenéis que bajar al máximo, fijaos cómo lo hago yo Apenas se separan los talones, se separan un poco pero no me genera ninguna molestia Por lo tanto no habría ningún problema Este sería el primer ejercicio Vamos a ir con el segundo que es una prensa Ya estamos en la prensa, ¿vale? Estoy terminando de beber agua Que por cierto llevo la creatina en el interentreno Mezclo la creatina con el agua y es lo que bebo siempre Así me aseguro de tomar la creatina y nunca se me olvida Y bueno, la prensa, vais a ver que hago muy pocas repeticiones Es porque no estoy acostumbrada a este peso Y literalmente pensaba que no podía más cuando podía perfectamente hacer más repeticiones ¿Vale? Vais a ver que solamente hago como 4 Y en realidad me cabían muchísimas, muchísimas más Un tip importante, cuando os coloquéis en la prensa Tirad fuerte vosotros hacia abajo para quedaros bien anclados, bien encajados en el asiento Y como veis, bajo al máximo Igualmente, es decir, yo siento que el peso me aplasta Pero fijaos como se estira el cuádriceps Que hasta podéis ver ahí las líneas de toda la estriación del músculo Al final esto es lo más importante, ¿vale? En este caso llevo 8 platos por lado Como digo, vais a ver que paro antes de tiempo Porque no estoy acostumbrado al peso y pensaba que no podía más Pero esta es la técnica que tenéis que hacer, ¿vale? Tenéis que bajar esto O tenéis que bajar lo máximo que os permita Pero mucha gente se sabotea y baja demasiado poco Porque cree que no puede bajar más Y eso es mentira Puedes bajar mucho más Lo que pasa que prefieres meterle dos discos más por lado Y pues no lo sé, hacerte el chulo Puedes hacer dos series en la hack y dos series en la prensa Llevamos cuatro series de cuádriceps Y las vamos a culminar con dos o tres series en las extensiones Nada más vamos a hacer para el cuádriceps, ¿vale? Este es un entrenamiento que vamos a hacer dos veces a la semana Por lo tanto serían las dos y dos series de antes cuatro Más estas tres, siete Que en total son unas catorce series semanales Actualmente he bajado un poquito el volumen Porque no soy capaz de recuperarme de tanto Como veis, si entrenáis al fallo No necesitáis hacer veinte series por sesión De hecho es un error bastante grave Tenéis que entrenar al fallo o muy cerca de él Y con un volumen bajo Esto es lo que os va a dar los mejores resultados Y esto os lo puedo garantizar Porque es así Porque tenemos estudios que lo avalan, ¿vale? Vamos a ir con las extensiones Vais a ver también como la técnica que aplico en ellas es muy controlada Siempre la fase concéntrica Que es la fase en la que subimos La fase en la que empujamos Tiene que ser lo más rápida posible Pero la fase excéntrica debe ser controlada En este caso la controlo menos de lo que lo suelo hacer Porque estaba probando con pesos, como os comento Pero vais a ver que aún así controlo la excéntrica Más que muchos de los que probablemente estéis viendo el vídeo Por lo tanto ya sabéis que tenéis que controlar mucho la excéntrica Porque como me gusta decir Es literalmente la mitad del ejercicio Pasamos al primer movimiento de femoral De los dos que vamos a meter en la rutina Y en este caso es un femoral tumbado Un truco como veis que estoy haciendo Es subirme un poco los pantalones Porque si no resbalo en lo que sería ese pad Esa parte de la máquina Y no consigo un buen estímulo, ¿vale? Como veis me posiciono Levanto un poquito la máquina Para lograr conectar con los femorales Y a partir de ahí ya empiezo a hacer el ejercicio Como ves no hay rebotes raros No estoy moviendo todo el cuerpo para tirar de la máquina No despego el pecho y lo bajo fuerte para poder tirar Simplemente es un movimiento estricto Que sale única y exclusivamente de mi femoral, ¿vale? De mis isquiotibiales y isquiosurales, ¿vale? Por lo tanto así es como lo tienes que hacer tú Vamos a trabajarlo de dos a tres series Y aquí podemos irnos a repeticiones un poco más altas En lugar de entre 6, 8, 10 Podemos irnos entre 10, 12 e incluso 15 repeticiones Repeticiones al fallo Y cuando no podamos ir más Hacemos parciales Como acabo de terminar de hacer yo Después vamos a pasar a un cool de femoral unilateral Vamos a ver en esta máquina Estoy con 15 kilos por lado Muy poquito peso, ¿vale? Como os digo, no estaba del todo acostumbrado Pero el estímulo es perfecto Fijaos en la contracción que está teniendo el femoral derecho Es brutal, ¿por qué? Porque estoy completamente anclado Y si te fijas Lo único que se está moviendo de mi cuerpo es la rodilla Esto es lo que tienes que buscar No tienes que mover todo tu cuerpo Ni utilizar inercia Simplemente mueve la articulación Encargada de hacer el movimiento En este caso, como es un ejercicio monoarticular Que utiliza una articulación Movemos solamente la rodilla Vamos a hacer de dos a tres series Y os dejo con el vídeo de la prensa ¿Vale? Para poder despedirme del vídeo Recordad que si no estáis suscritos al canal Os recomiendo suscribiros Porque vais a aprender una auténtica barbaridad Sobre entrenamiento y nutrición Y vais a mejorar muchísimo ¿Vale? Por lo tanto, suscribíos Dadle me gusta Que eso me apoya a mí Dejad un comentario Que también me sirve a mí como apoyo Y recordad que si queréis Que yo os guíe paso a paso Tanto en entrenamiento como en nutrición Y os haga un plan personalizado Y tengáis mi contacto 24 horas al día Los 7 días de la semana por WhatsApp Para que os pueda ayudar En todo lo que necesitéis Tenéis mi Instagram Me podéis mandar un mensaje por allí Soy yo quien responde los mensajes de Instagram Que hay gente que se piensa que no Soy yo quien los responde Entonces probablemente os mande algún que otro audio Mandando un mensaje por allí por Instagram También tenéis mi formulario Que lo podéis rellenar Para poder entrar al equipo de Atupa Y esto sería todo chicos Nos vemos en la próxima Y os mando un fuerte abrazo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!